Este, yo soy Eriveto en los controles, y aquí mi pana jugó en la lírica, ¿sí? Dale duro, pues, dale duro. Yo quiero seco, Fidel, que me nada por la calle y que diga nada para él. Yo quiero levantar el pueblo y que deje estar dormido. Que el imperio yanqui me vea como su pueblo enemigo. ¿Quién quiere Big Mac cuando tengo arepa y la mujer más bella de Venezuela? Ya todos saben que mi pana es el Che y que Bush y sus amigos son todos gay. Yo quiero seco, Fidel, yo quiero seco, Fidel, yo quiero seco, Fidel. Y tú, niño rico, te crees porque son influyentes tus tíos. Lo que tú no sabes es que un día todos tus Ferraris serán míos. Todos serán míos. Bueno, el pueblo, quiero decir el pueblo. Siempre y cuando el líder sea yo, a todos nos va a ir mejor. Yo digo que está muy bueno el comunismo. Y al diablo esa vaina del capitalismo. Yo quiero ser como Fidel, yo quiero ser como Fidel. Y al diablo esa vaina del capitalismo. Y al diablo esa vaina del capitalismo. Y al diablo esa vaina del capitalismo.